¡Qué partida! ¡Qué último minuto intenso! Todo por no cortar. ¡Solo! ¡Solo! ¡Sin hacés la vida! ¡Messi volvé! ¡Messi! ¡Messi volvé! ¿Este cómo va? ¿Cero? ¡Cero, cero va! ¡Qué bien ahí! Diego, cortaste el otro, ¿no? ¡No, sí, casi! ¡Solo! Sí, corté. Bueno, lo corté. ¡Venga! 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 ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Bien! 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 ¡Ay, qué frío! ¡Qué suelo! Sí, ¿no? ¡Qué hambre! ¡Ay! ¡También! Sí, verano. ¡Ay, sí! Mejor el verano. Sí, la... Team verano, soy yo. ¡Vamos, a la fotógrafa! ¡Vadidia, Lulia! ¿Qué pasó? No, está atento. ¡Chi, si! ¡Corté, negro! ¡Dejá molestando! ¡Cinhalar, chino! ¡Haciendo! ¡Corté, negro! ¡Daz! ¡Corté, negra! Hoy no. Hoy duro Moconesia. Ven, ¡ahí! Sí, cacho, vení, vamos, vamos. Arriba. ¡Vale, concho, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Eh, bien! ¡Humile, dale! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien, barato, barato! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya nos vamos. Che, ¿habrán quedado empanada? Quedó, quedó. Yo te quería comer empanada gracias a mi novia. Ah, está loco. Si me invito. Si me invito. Por acá dice que te invitaron, dice que te invitaron. No, 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 no. Con limón quiere comer. Si. 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 ¡Gracias! 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 ¿Te une, Jim? De una, negro. Te digo negro vos. Nada vos, yo vuelvo ahí. Vos sabés que es seguro. Pero vos tenés algo muy a favor. ¿Sabés qué tenés? Carisma. Carisma. Esto, papá. ¿Qué? ¿Corazón? No. Tenés masa en el pectoral. Enseguida vas a... Nato. En el otrorátenlo cubierto. ¡Gracias! ¡Gimý! Nato. ¡Fósil! ¡Nato. El hoy, vamos bien. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arco, arco! ¡Dicho! ¡Dicho! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viene! ¡Para! ¡Vale! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Vale, guarde, guarde! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Embarajador! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arquero, juego! ¡AEX! ¡AEX! ¡Ey! ¡AEX! ¡AEX! 建 según el club, ¡AEX! ¡AEX! La concha de la hora, boludo, si se pierde un partido en un minuto, boludo, es un frío. En YouTube, miralo. ¿Oye, miralo en YouTube? No, 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 no. 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 No, 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 no Ahora tenemos uno. ¡Linda! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Afrí! ¡Lleva! ¡Dale! ¡Vaya al área! ¡Dale! 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 ¡Venga! 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 ¡Fuego! 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 ¡Está bien! ¡Cwer Leon 5ix! ¡Fuego! ¡ivatel! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venta! ¡Venta! ¡Fuera! ¡D governments who are rooting for Raúl! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Quédate, quedé! ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.